En dos direcciones, una se ve que estaba mal porque estaba intentando y no podía. Y ahí me mandaron esta otra. ¿Ustedes qué están dando en los teóricos? Todavía no tuvimos teóricos. ¿No? ¿Pero qué era? Hoy empezaron los teóricos, va a ser digestivo, boca. Ah, digestivo, digestivo. Bueno. Bueno, ¿y vieron algo ya de digestivo o no? No. Nada, ¿no? Pero no tenemos que ir. No, estamos llenos de terapéutica, historia de medicina, diagnóstico, nutrición, ahora agosto. Ah, no, sí. Bueno, a ver un minutito, un segundito y ya empezamos. ¿Sabes? ¿Sabes? Un gato, pero chiquito, ¿eh? No, sí. Y los perros me lo van a llenar. Bueno. Entonces, ustedes empezaron con, van a empezar con digestivo. ¿No es cierto? Hola. Eso, doctor. Todavía no tuvimos ninguna clase. Bueno, entonces, yo tengo un pequeño caso clínico. Ustedes seguramente van a dar después el teórico de este tema, pero bueno, lo voy a comentar más o menos. Entonces, hay una paciente que tiene 50, una paciente que tiene mujer, ¿no es cierto? Y tiene 56, 55, 56 años tiene. Y lo que la señora consulta es por dolor, dolor como una molestia o dolor retroexternal. Que se irradia un poquito a hombro. Y pérdida de peso. Acuérdense que esto está relacionado con lo que ustedes están viendo, digestivo, ¿no? Bueno, estos no son los síntomas más frecuentes dentro de esta patología, pero es lo que presentó la señora. Bueno, a ver ustedes, en base al interrogatorio o a lo que ustedes están pensando, ¿qué irían haciendo? ¿Qué irían pidiendo? Te irían preguntando, ¿cómo? ¿En qué momento le duele? Y tiene, le duele generalmente al tragar la comida. ¿Cómo se llama eso? Yfagia. Yfagia. En realidad es odinofagia, ¿no? La difagia es la dificultad, pero tiene también difagia. Tiene difagia y tiene odinofagia. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene, profesor? Y lleva seis meses de evolución, especialmente. ¿Qué tipo de dolor siente? ¿Opresivo? Y es como un dolor a per sí, una molestia, y se irradia un poco hacia el espalda, también hacia el hombro, ¿no? ¿Tiene otro signo o síntoma acompañante? No, no tenía otro. Por ahí un poco de tos suele tener. ¿La difagia era sólido o líquidos? A sólidos. A sólidos, evidentemente. ¿Cuánto la paciente perdió de peso en los últimos seis meses? La señora no se pesó, pero nota que la ropa le queda como floja, grande. ¿Está anorexica, doctor? No, no tiene apetito. ¿No tiene? Come, come. ¿Qué más preguntarían? ¿Se hace alguna maniobra para tragar, para poder comer? No, porque si se hace una maniobra, ¿qué pasa? No se hace, pero digamos, supongamos que le dice que sí que hace una maniobra. ¿A alguien qué pensarían ustedes? Un trastorno del sistema nervioso que está afectando los músculos. No, pero cuando hacen maniobra... ¿Por obstrucción? ¿Por obstrucción? ¿Eh? Divertículo, sí. No, cuando hacen maniobra, finalmente es por divertículo o algo, sí. Pero esta no, no hace maniobra. Sí, la señora lo que tuvo es. Tiene odinofagia, difagia de seis meses de evolución, pérdida de peso y algunos síntomas respiratorios. ¿Tiene reflujo también, doctor, o no? Tiene, tiene como antecedentes reflujos. Profesor, dejé estos síntomas respiratorios. ¿Cuáles serían los síntomas respiratorios de la paciente? Dos. Dos. Que hay que ver si no es que ese bronco aspira, ¿no? Si no hay reflujo. ¿En algún momento la paciente vomitó cuando comía? Eh, no. No, vómito. Todavía sí que no llegó a esa... A ese cuarto. Progresiva, profe. ¿Cómo? ¿La disfagia fue progresiva? Fue progresiva, sí. ¿Los antecedentes familiares, profesor? ¿Los antecedentes familiares, así de... De relevancia no, no tiene tanto, ¿eh? Son los personales, por lo que le dije que... Un reflujo... Que es de... De larga data e hipertensión arterial. ¿Tomó alguna medicación la mujer? Sí, medicación anti-hipertensiva, tú. ¿Tiene intolerancia a algún tipo de comida, como comidas grasas? No. ¿La paciente fuma, profesor? Fumaba, sí. ¿Y ahí por qué es importante el tabaco? ¿Desarrollo de cáncer? Claro, ¿de qué? ¿Puedes explicar la hipertensión también? ¿Y el síntoma respiratorio? Claro, pero relacionado con esto, ¿qué es? Relacionado con esta patología, ¿qué tiene que ver el tabaco? ¿Factor de riesgo para qué es? ¿Puede desarrollar cáncer de esófago? Claro. Aquí hay un... Es un factor de riesgo para qué es. ¿Vale? ¿Cuáles estudios complementarios se hicieron, profe? Bueno, ahora ustedes tienen que decirme qué le van a pedir, qué le van a hacer. La radiografía de frente y de perfil. ¿Un hemograma? ¿Qué es el examen semiológico? Hay que evaluar la cavidad oral. Bien. Cavidad oral, claro, todo lo semiológico, respiratorio y demás. ¿Una tomografía con contraste? ¿Palpación de ganglio supraclavicular, puede ser? ¿Cómo? Palpación de ganglio supraclavicular. Claro, bueno, ustedes tienen por un lado la parte semiológica, eso sí está bien. Y después tienen la parte de estudios complementarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Viene esta paciente al consultorio de ustedes? ¿En qué piensan? ¿Qué patología puede tener esta mujer? Un tumor esofágico. Bueno, un tumor esofágico. ¿Cómo? Un cáncer esofágico. Bueno, ¿qué más? Una acalacia también puede tener, pero no dura tanto tiempo y no progresa, como dijo la paciente. No, pero no siempre, acuérdense que no todos los cuadros son como está escrito en el libro. Entonces, cáncer esófago, acalacia, ¿qué más? ¿Puede ser un esófago de barret? Un esófago de barret, ¿qué más? Esófago en cascanueces, con espasmo esofágico difuso. Bueno. ¿Pero eso progresa, el espasmo esofágico difuso? En algunos casos sí. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra patología puede ser? Las úlceras. Las úlceras, bueno, ¿qué más? Una hernia y atal. Muy bien. ¿Qué más? Esofagitis. Bueno, está bien, pero ustedes acuérdense que ustedes se centran. Tienen que pensar aparte del tubo digestivo. Ustedes tienen las patologías que son de la luz del esófago. Es como toda patología de órgano hueco, tienen patologías de la luz, patología de la pared. Pueden tener compresiones extrínseas también. O sea, no es el caso de esta señora, pero... ¿Linfomas puede ser? Pueden tener un linfoma, puede tener una denopatía, puede tener un tumor... Tumor pulmonar. Puede tener alguna otra cosa que comprime, un neurisma de abortas. No hay que focalizarse solo en lo digestivo. Igual no es el caso de esta mujer, pero para que sirva de ejercicio, digamos, que se convierte en cuenta del resto de los uruguayos. Bueno, en todo eso ustedes piensan, ¿no? Bueno, ¿qué le van a pedir? ¿Qué estudios le van a hacer? Doctor, ¿esta paciente se estudió con una viniloscopía alta? Bueno, eso es lo que ustedes me van a decir, ¿cómo le van a estudiar? Bueno, yo empezaría por ahí. También pienso así. Una endoscopía digestiva, está bien. Sí. ¿Y para qué le sirve la endoscopía? Para verificar las paredes, si hay úlceras. Claro, no, si hay úlceras. Y además, uniría biopsias también. Claro, es muy importante. Pueden ver si hay una lesión y pueden tomar una biopsia, ¿no? Ahí puedo descartar esófago de Barret, neoplasias. Claro. Si hay esofagitis. Bien. Exactamente. Exactamente. ¿Una radiografía también puede servir para hacer la diferencial con enfermedades extrínsecas? Claro, generalmente uno empieza de lo menor a lo mayor, una radiografía. O en algún caso, tomografía. Y si con eso no hacen diagnóstico, sí, ya piden el siguiente estudio, por ejemplo, una tomografía, que es más que nada le va a permitir también ver la parte de afuera. Sí, uno con contraste. Bueno, ¿y la seriada esófago gastro-dúdenal? ¿Cómo puede servir? ¿El esófago grama, que es la seriada esófago gastro-dúdenal? Eso también puede servir, ¿eh? Eso sería para un diagnóstico de una galaxia, porque evalúa el tránsito esofágico, ¿no? Claro, sí, sí, evaluar el tránsito. También puede evaluar alguna patología gástrica, ¿no? Claro, con la endoscopía también evalúa el esófago y la parte de gástrico. Bien, ¿qué otro estudio pedirían? ¿Y si ustedes en el, en el, en el, bueno, eso dijimos acá. ¿Qué otro estudio pedirían? Un hemograma completo. Un hemograma, sí. Se va a decir eso. Perfil hepático. Bueno, perfil hepático. Una pHimetría. pHimetría, bien, ¿para qué sirve la pHimetría? Para el reflujo, para ver si tiene reflujo. Para medir el, no me sale, la contracción del cardias. Claro, es para ver si hay, para ver el reflujo, que nada te sirve, ¿no? Claro. O esa es la manometría. La manometría. Bien, la manometría, la manometría. Porque ustedes pueden ver que tiene una, 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 de la luz a nivel del tercio distal del esófago. Y por ahí, si no hay ninguna lesión tumoral. ¿Cómo sería este examen, profe? ¿Cómo? ¿Cómo sería este examen? ¿Con la manometría? Eso. Y la manometría es como una endoscopía, nada más que va midiendo, va generando estímulos y va midiendo las presiones en el, y si se dilata o no el esfínter esofágico. Ah, bueno. ¿Esa es la que ponen un hueco, un cañito por la nariz? Hay una que ponen por la nariz y hay otra que es por la boca, pero generalmente es así. Y ahí generan estímulos para ver si se dilata o no. ¿Y la manometría para qué tipo de diagnóstico sirve? Más que nada. Porque si tienen un tumor de esófago o si tienen alguna... Para el espasmo esofágico diferente. Y para una patología en particular, también se utiliza mucho. ¿La galaxia? Para la galaxia. Quizás, para la galaxia más que nada. Si supongamos que el, el, la paciente tiene la galaxia, ¿ustedes qué ven en, en la endoscopía? ¿Dilatación del esófago, restos de alimentos. Vemos que está muy contraído el esfínter. ¿Dilatación del esófago, claro, en la parte proximal y una, como una contracción en la parte... ¿Y qué más? ¿Y en algún momento, el esófago, el endoscopio pasa o tiene resistencia? Tiene resistencia. Generalmente, en la galaxia, suele pasar en el endoscopio. No hay tanta resistencia. Por eso se hace la manometría, ¿no? Que es donde sirve más para el diagnóstico. Bueno, ¿y cómo confirman el diagnóstico de la galaxia? ¿Con la manometría? Con manometría, exactamente, con manometría. Pero igual, generalmente, en los pacientes se hace biopsia para descartar otras patologías también. Tumorales y eso. Y bueno, ¿y el tratamiento? ¿Con nitratos, profe? ¿Nitratos? ¿Qué más? ¿Oxina botulínica? Bueno, nitratos y los antagonistas cálcicos, pero que no tienen muy buenas respuestas. Y después, sí, lo que mejor anda es la toxina. ¿Y cómo funciona la toxina botulínica? ¿Cómo es el efecto que hace? ¿Está lento la internet, sí? ¿No encuentran nada todavía? ¿No encuentran nada todavía? ¿Qué otro tratamiento aplicarían? ¿Qué tipo de bujía? ¿Qué tipo de bujía? ¿Qué tipo de bujía? ¿Puede ser que se bloquea la liberación de acetilcolina, la toxina botulínica? Entonces, no se, o sea, se mantiene, no se contrae. Claro, ese es el tratamiento, ese es el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Sí, para la calacia. Sí, ¿y qué otro tratamiento tiene? Este paciente no va a tener que hacer una quinesia, doctor, con la dilatación. ¿Cómo? Este paciente no tiene que hacer un tratamiento para la dilatación, pero que es más repetido, no es una vez sola. Yo tenía que hacer, tipo, que sería como un balón, tipo, yo no sé el nombre, que sería para, es como una quinesia, terapia, que tenía que hacer como una vez en la semana cuando tiene algo en el esófago. Una calacia, algo así. No sé si, si sigue la información. Era de mi perra. ¿Qué? Era de mi perra. Es que mi perra, tuve una calacia en su esófago, y ahí decían que yo tenía que ir con él a una vez en la semana para hacer una quinesia con dilatación, con un balón, que infla para dilatar, devuelta la, tenía una estenosis, más como una estenosis esofágica. Eso tuve. Y si no funciona esto, ¿qué hacemos? Una cirugía, creo. ¿Cuántos centímetros se puede hacer para retirar el esófago, doctor? El máximo. Depende de todo, de las características del paciente. Pero, ¿qué tipo de cirugía es? La miotomía de Heller. Miotomía sería. Miotomía. Bueno. Esta señora se hizo todo lo que ustedes dijeron y lo que tienen sí es la calacia. Pero, bueno, acá lo importante, y va a ser un tratamiento quirúrgico. Pero, lo importante es pensar en el resto de las patologías, ¿no? Porque como ustedes bien dijeron, si viene una persona con difagia o dinofagia, uno puede pensar en esto, ¿no? En la calacia, ¿en qué otra cosa dijeron que puede ser? Un espasmo esofágico, un linfoma, un linfoma, cáncer de esófago, esófago de Barré. ¿Y alguna enfermedad autoinmune puede generar una difagia? ¿Puede estar asociado a difagia, galácea o lo que sea? ¿Alguna puede ser, por eso? Sí, esa es una. ¿Qué otra? Esclorodermia. Bien, ¿y qué genera? Esclorodermia genera una... ¿Y no va a generar esclerosis? Sí. O sea, endurecimiento del esófago. Esclorodermia. Ahí no se puede hacer correctamente la contracción esofágica y el deceso del valor alimenticio. Y escúcheme, y los otros, ustedes son... Acá están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Después, el resto tienen todo ausente. El que no está, diez. Los que no estaban ya... Ausente, ¿eh? Se pierden... Bueno, acá tenemos todos los presentes. Con nombre... Bueno, a ver... Menecia, ¿de qué estábamos hablando, Menecia? ¿De la calacia? ¿Eh? Y a ver, resumito ahora lo que estuvimos diciendo. ¿De la paciente? Sí. Es una paciente femenina, cincuenta y seis años, que consultó por dolor opresivo retroexternal, que se jariaba a hombro. También tenía pérdida de peso, ordinofagia, disfagia sólidos, que era progresiva. Llevaba seis meses de evolución. También tenía reflujo y tos, precedente de tabaquismo, hipertensión arterial. Ahí decimos diagnósticos diferenciales, como acalacia, cáncer de esófago, úlcera, esófago de barrer, espasmo esofágico, y los estudios serían endoscopía, radiografía, la manometría. Y ese paciente tenía calacia. Bien. Perfecto. Bueno, ¿y algún factor predisponente? A ver, acá. A ver, Cardoso, ¿qué factor predisponente tiene? ¿Para la calacia, doctor? ¿Cómo? ¿Predisponente para qué? ¿El tabaquismo, la hipertensión, esto que eres? Eh, ¿qué tiene? Yo no entendí para qué, ¿quieres saber? ¿Factor predisponente para qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene la mujer? ¿Qué patología tiene? ¿Qué diagnóstico dijimos que tiene la paciente? Calacia. Vamos a ver. ¿Y entonces? ¿Qué factores de riesgo tiene? Y para la calacia yo creo que no tenga, no tenga ninguno, porque por lo general es una enfermedad, o como consecuencia infecciosa, o idiopática. O sea, el tabaquismo sería más probable que sea factor para cáncer. La hipertensión no creía que sea relacionada con eso. No. Bien. Bueno, ¿cuándo empiezan ustedes hoy, los teóricos, dijeron o mañana? Ahora a las 12. ¿Ahora a las 12? Sí. ¿Qué es lo primero que dan? Boca. Cavidad oral y esófago. Cavidad oral y esófago. Bien. Bueno, ahí van a ver a calacia. Seguramente van a ver cáncer de esófago. ¿Con quién dan? Doctora Sosa. Ah, doctora Sosa. Bueno. Profe, una pregunta. Con respecto a la hidratación esofágica con bujías, ¿hay tipos de bujías? Sí, sí, hay. No se manejan mal los gastroenterólogos, pero hay sí. Hay tipos de bujías, ¿sí? Y el paciente que tiene divertículos, ¿eso vieron? Ustedes habrán visto en semiología los divertículos esofágicos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman los divertículos esofágicos? ¿Tienen un nombre propio? ¿Zenker? ¿Zenker? Ah, y bueno, ¿y qué manifestaciones clínicas tienen estos pacientes? Ah, litosis. Es una de las manifestaciones. Litosis. Bien. ¿Qué más? Reurgitación. ¿Va a tener difagia también? ¿Y por qué tienen difagia? ¿O dinofagia? Porque el divertículo se llena y al llenar se hace compresión sobre el esófago y impide que él pase el bol alimenticio. Exactamente. Sí, sí. Es por eso que tienen. Y bueno, ¿y el diagnóstico cómo harían? ¿O cómo confirmarían? ¿La endoscopía? ¿Y la radiografía? ¿Una serie A de esófago o gastroesofágica? ¿Una serie A? ¿Una serie A? Bien. Bueno. ¿Y nos quedó alguna otra causa de difagio? ¿Una serie A graves puede ser Parkinson? Claro. Generalmente estas son las enfermedades neurológicas, ¿no? que están asociadas así a trastornos de la... ¿Los anillos de membrana? Sí. ¿Y qué más? ¿Un ACV? El ACV hay que ver si tiene difagia o tiene... Sí. Ahí no es odinofagia, sino más bien puede ser difagia en un trastorno en la... en la motilidad del... y otra cosa que en el ACV lo que tienen mucho es... trastornos de la delusión y muchas veces tienen broncoaspiración. Es decir, el paciente puede... tiene dificultades y en vez de ir al estómago, van a los pulmones y no manejan bien los reflejos de la delusión. ¿Y qué complicaciones respiratorias pueden tener estas? ¿Una aspiración del contenido alimenticio y... con progresión de síndromo de estas respiratorias? ¿Una neumonía aspirativa? Esa es neumonía aspirativa. Exactamente. Pueden tener una neumonía aspirativa. ¿Una neumonía aspirativa? Bien, bien. ¿Y cómo el... el cáncer de esófago... ¿Ustedes no vieron todavía, no es cierto? Entonces, de eso no vamos a hablar. Entonces, oigan, boca y esófago. Eso. Y después, ¿cuándo vuelven a tener clases? Ni idea. No. En principio mañana. El jueves. El jueves. ¿Y ahí quedarían? No nos dijeron. No. Bueno, creo que estaría entonces. Pero bueno, ahora cuando den... Cuando den la parte de patología de esófago, bueno, ya más o menos algo de... de lo que es difagia o dinofagia. ¿Y si el paciente no puede comer, qué hace? No puede tragar. Una sonda alimentaria. Bueno. Acuérdense de la dieta también. Primero hay que darle dieta líquida, salvo que tenga disfagia líquida, ¿no? Sí. Profesor. Un tratamiento que vimos y después ya está el tratamiento paliativo. ¿Qué harían en el tratamiento paliativo? ¿Si tiene reflujo? No, si no puede. Si tiene disfagia o dinofagia y no puede tragar. Ya como tratamiento paliativo para que se alimente, ¿qué harían? ¿Gastrostomía? Claro, gastrostomía. ¿Hay harían gastrostomía? Bueno, creo que para empezar está bien. Vamos a ver entonces la próxima charla si podemos dar algo que ustedes ya hayan dado. Así que voy a averiguar qué dan el saber presentar a un paciente y que ustedes hayan leído la patología. ¿Entonces también les sirve más a ustedes también? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No se escucha, ¿eh? ¿La gastrostomía sería la sonda gástrica? Claro, no, la gastrostomía es cuando no puede pasar la sonda nasogástrica porque está obstruido. Entonces le hacen un pequeño agujerito en el estómago y ponen la sonda ahí, a nivel gástrico. ¿Y de cuánto tiempo tiene que cambiar la sonda? Porque yo sé que por el pH del estómago tiene que ser cambiada. No, se cambia a veces sale sola, ¿viste? Pero no, también depende de la evolución, depende del tipo de sonda. A veces le cambian de una vez por mes. Bueno, eso. ¿De dónde ustedes leen estos temas? ¿Qué bibliografía utilizan? Seteo. ¿Arreras? Bueno, el seteo es medio parecido, ¿no? Nada más que está resumido el seteo. Bien resumido, bueno. Claro. Bueno. ¿Estamos entonces con alguna duda? Profesor, en ese caso, ¿se sería alimentación parenteral también? Depende. Si el paciente, depende de la patología. Si el paciente tiene un cáncer de esófago en un paciente terminal, generalmente no. Porque ya es algo paliativo. Ahora, si el paciente tiene chances de recuperación, sí. A veces se utiliza alimentación parenteral. Pero si ya es un paciente terminal, generalmente no. Bueno. ¿Estamos entonces? Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao, chao.